El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, manifestó la voluntad de los legisladores priistas para que el análisis de la reforma política del Distrito Federal sea un ejercicio abierto de cara a toda la sociedad y en el que se incluyan todas las voces. Una reforma política para la capital del país destacó, no debe de ver al Distrito Federal como un territorio aislado, ya que forma parte de la zona metropolitana más grande y más abierta de México. Una reforma política para la capital del país no debe de ver al Distrito Federal como un territorio aislado. El Distrito Federal forma parte de la zona metropolitana más grande y más abierta de nuestro México. 16 delegaciones, 59 municipios del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo, con una superficie de 3.540 kilómetros. En esta zona metropolitana, de la cual forma parte el Distrito Federal, influyen el mayor número de mexicanos instalados en una mancha urbana continua. Aquí está el mayor Producto Interno Bruto Regional. El senador Gambo Patrón señaló la necesidad de darle al Distrito Federal tanta autonomía como sea posible. En el debate y la aportación de ideas sobre este y otros temas, vamos en el Grupo Parlamentario del PRI, en el Senado de la República, a privilegiar las condiciones que le permitan a la capital del país un mejor presente y un futuro de sus instituciones, en beneficio de todos los habitantes. Reportó Gamaliel Velasco para Noticieros Nuestra Visión.